Hasta ahora se diga que por ahí se están abriendo un poquito malas condiciones Así que esperamos para ti que por ahí han tenido malas condiciones y todo lo que vamos Fíjate que yo casi no he hecho mucho radio, casi no he estado haciendo mucho radio He estado ocupado, aparte que las condiciones no han estado favorables Y cuando hay condiciones pues no he tenido tiempo Pero ya hemos andado ahí por ratitos, adelante ¿Qué enterado hubo enterado? Pues qué bueno, qué bueno Que por ahí me encontraste, hombre Y yo estaba ahí saludando a un amigo de Chiapas Ahí del lado de Arriaga, Chiapas Allá tenía mucho, mucho que no me lo escuchaba Allá al tremendo Julio César Y ahí lo estuvimos saludando brevemente, adelante 10, 4 vasos informativos por ahí, hombre Ahí se están poniendo buenas Se están poniendo buenas las condiciones que siguen, repito Pero ahí se está prestando, hombre Sigo aquí, por aquí pues, ya en el comerciante Ya tengo 8 días, 3 días, efectivas por ahí Hay que aprovechar las condiciones, Hugo, ahorita que hay poquitas Y bastante, ¿no? Hay que sacarle, hay que calentar los radios Porque ahí se daña, nomás estar ahí a la escucha, adelante Ahorita le comento, ahorita le comento que conectí hace como uno, una señora Conectí un 148, un 148 filipino por ahí Ahorita le comento que conectí hace como uno, una señora Conectí un 148, un 148 filipino por ahí